Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los suyos que tengáis en la cuenta de Scratch. El próximo día... El próximo día nos creamos una, pero lo hacéis aquí y lo hacemos tranquilito. Pero si no estáis en la cuenta y queréis un proyecto y me lo queréis mandar, le dais a archivo y guardad en tu ordenador. Fijaros que la extensión... Esto es muy importante, cada archivo tiene una extensión. ¿Qué es la extensión del archivo? Lo que es después del punto. No sé si en el móvil sale también lo que pone JPG, PNG, PDF... ¿Os suena, no? Sí. Pues esa es la extensión. Y cada extensión es un tipo de archivo. Los PNG, por ejemplo, son imágenes. Los MP3, ¿a qué os suenan? No, no, no. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Los MP3? No, el tipo de archivo de MP3. Ah, sí. Es audio. Pues es un MP3, es un aparato que se nos va a escuchar MP3. MP4 es vídeo. Alza, ¿tienes que te suspende a hacer un documento también? Pues estas cosas. Tú tienes que estar atento. Porque, bueno, yo sé que no te has enterado. Los MP3 son vídeos, además. Los JPG no suenan. JPG. No. Son imágenes. Todas las fotos que hacéis con el móvil están en formato JPG. Los PDF. Documentos. ¿Vale? Documentos. Yo, por ejemplo, me descargo como un... Un uso que me descargo. Y la extensión es CBR. ¿Vale? ¿Qué más? Me descargo yo. Libro. Eso depende de la extensión. Pues aquí la extensión es SM3. ¿Vale? Que será Scratch Block 3 o Scratch no sé qué. La B no sé de qué viene. Entonces le pongo mi nombre. José Luis Cerovice. Tabla de multiplicar. Y me lo mandáis. Me lo podría juntar. ¿Vale? Rodrigo, ya tiene dos maneras de mandarme. Gracias.